Todos dicen, es mentira, que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué mirarme ha cautivado Cuando estoy cerca de ti ya estás contenta No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más bello en este mundo El cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura Y así sabrás la maldad Estoy sufriendo por ti Quierme, quierme hasta la locura Y así sabrás la maldad Y así sabrás la maldad Y así sabrás la maldad Quierme, quierme hasta la locura Y así sabrás la maldad 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 Pierde, pierde hasta la locura Y así sabrás la amargura Estoy sufriendo por ti ¡Gracias!